En las instalaciones del Teatro Macedonio Alcalá se llevó a cabo el acto protocolario de entrega de presea irrepetible José María del Castillo Velasco que otorgó la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Durante su participación, el presidente de la Asociación, José René Olivos, aclamó la carrera de Luna Ramos, la cual destaca por llevar consigo una carrera judicial de cuatro décadas, ocupando los primeros lugares en diversas áreas, como magistrada en materia electoral, consejera de la Judicatura General, ministra de la Suprema Corte de la Nación, entre otros. A ofrecer dicha presea a una distinguidísima mujer mexicana, a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reconocimiento a su carrera judicial de casi cuatro décadas, con alta calidad académica, así por su gran sensibilidad humana y por su defensa de los derechos humanos en su desempeño de la impartición de justicia en México. Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Alfredo Laguna Rivera, destacó la importancia de la presea irrepetible José María del Castillo Velasco, quien narró la carrera del ilustre político oaxaqueño. A ello se debe, por una parte, que contemos con un consejo de la judicatura, una sala constitucional, un tribunal de fiscalización, la incorporación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunal Electoral, y para el orgullo de las libertades de las y los oaxaqueños, ser un referente nacional en el sistema acusatorio adversarial. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Gracias!